La NASA y la ESA han publicado una imagen del telescopio espacial Hubble en la que podemos ver una capa de gas espeso y polvo que rodea a una estrella joven y brillante a más de 9.000 años luz de distancia en la constelación de Tauro. Este objeto, conocido por los astrónomos como IRAS 055-062414, puede ser un ejemplo de un evento explosivo causado por la interrupción de un sistema estelar joven y masivo según informa la NASA. Los discos giratorios de material que rodean a una estrella joven generalmente se canalizan hacia salidas gemelas de gas y polvo de la estrella. Sin embargo, en el caso de este objeto, un chorro de material en forma de abanico que viaja a velocidades de hasta 350 kilómetros por segundo se está extendiendo desde el centro de esta imagen. Los astrónomos recurrieron a la Whitefield Camera 3 del Hubble para medir la distancia de este objeto a la Tierra. Conocer su distancia permite a los astrónomos determinar cómo de brillante es la estrella y cuánta energía emite, y por lo tanto estimar su masa. Información vital para determinar el origen del flujo inusual de esta brillante estrella joven.